Al fondo, las agujas de Santa Aguirre de Miravete, al fondo y la playa más atrás. En esta senda vamos a intentar llegar hasta el castillo que está aquí delante de nuestro para luego bajar nuestra carretera que está por aquí y ya se va a circular hasta Bandoños. Primera vista del castillo al mar, aquí en su momento tendría que ser una maravilla. Casi en lo más alto del castillo nos encontramos todavía con estas paredes con esta ventana abierta al mar y también aquí dentro hay como una pequeña bodega. Y el sitio más alto, aquí tenemos también una buena vista con una altura considerable. Una parte de abajo, la puerta de entrada, la otra puerta más principal, la ventana y el resto del castillo. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la primera vista que tenemos las piedras que aparte nos parece que el camino es la izquierda. Y luego aquí más abajo tenemos una madera aquí, digamos, otra vuelta a la derecha. Vamos a ver. Observamos que tanto una como otra nos llevan ya a esta senda principal, o sea que la de la derecha es buena. Vamos viendo la senda, poco a poco vamos bajando, una bajada bastante por la cierta, así que vamos a llegar dentro de un momento a la carretera. Bueno, haremos el vídeo de cómo hacer la circular desde el Maduroño, desde la Fuente del Pereyó, por ejemplo, y no morir en el intento. Para indicar un punto de salida, un punto de emprendimiento de la carretera para... ...pues nada, viniendo de Oropesa, después de pasar esta curva, la mano izquierda, nos encontramos ya con la subida al castillo de Miravide. Vamos a hacer unas fotos. Nos podía servir un poco de guía y aquí tenemos como un robo pequeño y se ve como el camino es ancho y parece que estaba la señal antigua que ha desaparecido. En este poste, aquí hay algunos montañeros que han puesto unas piedras indicando una. A unos 500 metros de la salida dirección Cabane, nos encontramos con la fort de Miravide, que aquí la tenemos. Vamos. 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 Hasta la Fuente del Pereyó. A unos 800, 900 metros ya nos sale el desvío a mano izquierda que nos lleva a la fondo del Pereyó y a los montañeros. Vamos. 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 Como diga esta fecha, pero nuestra ruta es hacia arriba para llegar al castillo de Milavete.